Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos con el oráculo, el tiempo es de 25 minutos y te voy a enseñar a acabar de la manera fácil y rápida en el legendario. Así que vamos a empezar. Iniciando la misión vamos a matar a estos grunts que están acá. Saca la espada y dale un golpe en la espalda a este y después pégale una granada a ese. Si lo haces bien, tus aliados van a seguir siendo tus aliados y si lo haces mal, van a ser tus enemigos. Bien, somos amigos, eso es bueno. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es destruir los cadáveres de Flood que hay acá. Si tú no quieres matar a los grunts, no lo hagas, solo salgo unos 10-15 segundos de diálogos. Ven, destruye a todos estos, toma esta sentinela y sigue destruyendo cadáveres. Una vez que acabaste, agarra una espada nueva y acarrea la carabina justo a esta puerta que está acá. Ven del lado izquierdo, brinca y agáchate para llegar aquí, brinca y agáchate para llegar acá. Brinca de nuevo a este pilar y después brinca al pilar de acá. Ahora, destruye este tubo que está aquí y después brinca y agáchate de nuevo. Otro brinco y agacho para llegar acá arriba y destruye todos los vidrios que están acá. Son cuatro en total. Ya que estás aquí, colócate de tal manera de que puedas ver todos los agujeros que hay aquí y también la parte de acá abajo, porque aquí van a aparecer varias cebollitas. Si tú no quieras hacer esto y matarlas abajo, adelante, pero esto sí puede salvar un poco de tiempo si lo haces bien. Entonces, aquí solo es cuestión de ver el radar y ver el mapa para saber por dónde van a salir. Como puedes ver, te puedes anticipar bastante bien a dónde están apareciendo con solo ver el radar. Lo que quieres es matar a varias. Una vez que matas una cantidad decente, puedes descender y puedes notar que la puerta ya se abrió. Si la puerta sigue cerrada, simplemente sigue matando cebollas, no pasa nada. Ven por acá. Y lo que quieres es matar a los cuatro flots que hay acá. Entonces, ya matamos dos. Uno se murió. Genial. Ya matamos a los cuatro. Nuestros aliados, si no me equivoco, mataron una sentinela. Nosotros estamos matando dos. Tres sentinelas. Cuatro. Una vez que matamos a todas, ven a esta rampa y pon atención en qué momento esta cosa se va a mover. Ahorita va a bombear. Como puedes ver, bombea y después se empieza a mover. Se empezó a mover al 2 con 2. Eso es muy bueno. Ven y colócate aquí. Lo que quieres hacer es colocarte aquí lo más rápido posible para evitar que te maten. Yo aquí me tuve que esperar para que vieras. Pero sí, toma nota en qué punto se empezó a mover. Ya que estamos caminando contra esta esquina, estamos glitchados. Nuestro cuerpo se bugueó. Nuestra cabeza está metida como por aquí. Los enemigos no saben dónde estamos. Y esto es excelente. Porque es como si estuviéramos invisibles. Todo este elevador siempre se va a tardar el mismo tiempo. Entonces, al nosotros hacer esto, Este, prácticamente lo que estamos haciendo es evitar morir. Estamos evitando la batalla. Nuestros aliados pueden hacer lo que quieran. Pero nosotros simplemente seguimos por aquí y no pasa nada. Digo, esto es un auto-scroller. Así que no importa lo que hagamos, siempre va a durar lo mismo. Así que lo único que hay que hacer es sobrevivir. Vamos a estar aquí exactamente 2 minutos aproximadamente. Entre 2 minutos y 2 minutos 20 dependiendo. Pero bueno, ¿recuerdas que te dije que tomaras nota del tiempo en que se empieza a mover? Bueno, 2 minutos después lo que vamos a hacer es ubicarnos en el mapa para ver qué tan bien o qué tan mal vamos. ¿Ok? Entonces, al minuto 4 con 2 es cuando yo voy a girar a la derecha a ver qué está ocurriendo. Pero mientras tanto, pues, simplemente voy a seguir viendo por acá. Este auto-scroller se puede brincar de dos maneras. Bueno, se puede sobrevivir de dos maneras. Una es como la estamos haciendo ahorita. La otra es haciendo un poco más de parkour. Esta es la más fácil. Y duran exactamente lo mismo. Así que no hay ninguna opción mejor que otra. Y por último, esto de contar tiempo y medir los timers. Son cosas que vamos a hacer 3 veces en el nivel. Así que te recomiendo tomar nota de eso. Y va a notarlo en algún lado si eres malo para recordar tiempos. Pero sí, 4 minutos 2 segundos. Que no se nos olvide. Esencialmente 2 minutos. Vamos en 3 minutos 56. Esto es excelente. Te voy a dejar los tiempos en la descripción, por cierto. Para que no se te olvide. Entonces estamos en 4 minutos 2 segundos. Voy a girar tantito a la derecha. Y como puedes ver, ya puedo ver parte del mapa ahí. Entonces lo que va a ocurrir a continuación es que vamos a descender. Y vamos a después a rotar hacia la derecha. Vamos a girar. Entonces, abajo y giro a la derecha. Si todo va bien, lo que va a pasar es que se va a frenar la góndola. Y nosotros vamos a poder movernos. Exacto. Bajamos y giramos. Justo cuando la góndola se frene, nosotros nos vamos a hacer invisibles. Ok. Entonces me hago invisible. Vengo por acá. Y bajo para aquí. A esta rampita que está acá. Aterrizo aquí. Puedo aterrizar justo ahí donde estoy viendo. Pero es un poco más difícil. Lo que quieres es aterrizar ahí. Pero si te dejas caer ahorita, vas a morir. Ahí vives. Aquí mueres. Hay una zona de muerte justo ahí que desaparece cuando esta cosa empieza a bajar. Entonces aquí vamos a esperar a que empiece a descender de nuevo. Entonces no hay que preocuparse. Simplemente una vez que esta cosa empiece a bajar, nosotros nos dejamos caer. Bastante sencillo. No hay que brincar, no hay que hacer nada. Simplemente caminar. Entonces me dejo caer hacia acá. Excelente. Y ahora vamos a dejarnos caer a la plataforma que está aquí. Abre esta puerta. Te pueden dar un punto de control. Vamos a hacer un sword cancel. Agarrar munición. Granadas. Y te dan punto de control. Aquí. Granada y me hago invisible. Mato al Elite. Y ahora quieres matar a lo que es el Grunt que está acá. El Grunt casi me mata. Eso estuvo feo. Y ahora tienes que ver cuántos flots quedan. Vas a matar a los flots a tal punto de que solo queden uno vivo. Entonces Carrier se muere. Carrier se muere también. Y dejamos únicamente a este vivo. Vamos a tomar carabina. Espada. Y vamos a brincar acá. Destruye este vidrio. Y lo que vas a hacer es brincar y agacharte. Para llegar acá. Pero no lo vas a hacer aún. Primero tienes que matar al Carrier. Así que. Mato al Carrier. Invisible. Brinco y me agacho. Y mato a los Elites que vienen acá. Una vez que mueran los Elites. Van a venir cuatro flots más. Como puedes ver ahí hay uno. Dos. Tres. ¡Oh! ¡Rayos! Vinieron todos muy rápido. Justo cuando muera el cuarto. Por lo general uno de ellos viene aquí abajo. Entonces. Una vez que mates a todos. Lo maté al 621. Tienes que tomar nota. De cuando lo mataste. Porque vas a contar un minuto. Entonces se murió. Brinco a esta caja. Me hago invisible. Y ahora brinco para acá. Y vas a quedarte aquí por un minuto. 621. Más un minuto. 721. Al 721. Nosotros nos vamos a mover de aquí. Ok. También pon atención. Me dieron el punto de control al 632. Eso quiere decir que tengo 10 segundos menos. Si me muero simplemente en vez de esperar un minuto. Tengo que esperar 50 segundos. Pero eso es en caso de morir. Por ahora simplemente lo matamos al 621. Al 721 vamos a seguir. Lo que ocurre aquí es que este es el timer de un minuto. En el cual si tú matas flots. Van a venir más flots a matarte. Entonces no tiene sentido gastar balas. Lo único que vamos a hacer es esperar a que acabe el timer. Y ahora sí matar a los enemigos. Para que ya no aparezcan. Entonces toma mucha. Necesitas prestar bastante atención de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a esperar a que del 721 para poder matar. Entonces necesito ubicar donde hay más de estos flots. Ahí está. Ya se murió este. ¿Dónde hay otro? Hay que evitar que revivan. Siempre es importante destruir los cadáveres para que no revivan. Y con eso murieron todos. Murieron los cuatro. Lo que va a ocurrir ahora es que esta puerta se va a abrir. Vas a lanzar una granada. Dos granadas. Tres granadas. Y lo que quieres es matar a todos. Cuando mates a tres, hazte invisible y métete. Solo con que mates a tres es más que suficiente. Oh, espera. No me contaron. Una de las muertes fue extra. No fue lo que tenía que matar. Ok, ya se murió. Sí. Una vez que mueren, se cierra la puerta. Tienes que matar a todos, mejor dicho. No tres. Con que mates a todos, la puerta se cierra. No es muy complicado. Ahora aquí te van a dar un punto de control. Entonces, por favor. No quiero ser mentiroso. Lo que muchos hacen es un Sword Flight con ese Carrier. Lo que yo te recomiendo es hacer un Sword Cancel y llegar acá. Aquí, espérate un poco. Si llegas muy rápido, espérate para que pases a los Elites. Aquí en este punto a veces hay un Grunt. Mátalos y te sale el Grunt. No te preocupes. Ven por acá. Y aquí en este punto, checa los pilares y busca al que tenga manchas de sangre. Entonces, estos están limpios. Manchas de sangre me hago invisible. Y vengo por acá. Esto es muy sencillo. Ya que estamos aquí, hay que matar a las Sentinelas. A ese vato no le dispares. Mata a las Sentinelas y mata a los Floods. Y cuando termines de matar a todos, vas a entrar a la Cinemática. Ok. Excelente. Una vez que hiciste eso, vente por el lado derecho. Y vas a brincar aquí. Brinca y agáchate. Después, brinca de nuevo. Aquí quieres una granada para hacer un salto granada. Si no tienes para hacer salto granada, simplemente haz esto. No pasa nada. Hazte invisible y después llega acá arriba. Si ves que te están matando, no te preocupes. Toma cobertura y mata a los Toallos. Si no salió, no te preocupes. La otra manera de hacerlo es brincar aquí. En este pilar de acá. Y después de aquí, puedes brincar directo acá. Más fácil o más difícil, no lo sé. De nuevo, hacemos exactamente lo mismo. Brinco mi agacho para llegar acá. No me pude hacer invisible. Entonces, esto es malo. Pero al parecer, logramos. Aquí, activa el elevador sin estar en el elevador. Esto es importante. Actívalo y cuando desaparezca en la pantalla, lo activas de nuevo. Entonces, activo. No, espera. Activo. Desapareció. Activo de nuevo. Y me pongo justo aquí. No me muevo, no hago nada. Simplemente con que te quedes parado, vas a salir volando ahí. Esto es bastante chido. Ahora, ven por acá. Y lo que vas a hacer es pegarle a esta cosa. Y salir volando aquí. Vas a llegar a ti. Bastante fácil. Cambia tu espada por una nueva. Y me empieza a destruir los cables. Bastante sencillo. A veces puedes hacerlo desde este lado. Así. No siempre funciona. Así que si no te sale, simplemente hazlo de este lado y síguele pegando. Si tú caes del mapa y no mueres, es porque en este punto somos inmortales. Eso que acabamos de hacer con el elevador de salir volando, nos volvió inmortales por el resto del nivel. Entonces aquí sí no hay razón para preocuparse de nada. Simplemente seguimos aquí. Y una vez que se rompe, lo vencimos al 10.55. No se te olvide. Al 10.55 rompimos el cable. 12 segundos después, tenemos que caernos del mapa. Entonces, ven por acá. A ver, fueron 10.55 y 10 segundos son 11.5. 12 segundos es al 11.7. Al 11.7 yo me voy a dejar caer aquí. 6, 7. Me dejo caer. Si tú lo haces antes, te puedes morir. Si lo haces tardado, se te va a cerrar. Si te das cuenta, está cerrado. Entonces, quieres hacerlo al 12 segundos después. 12 segundos después de destruir el último cable. No se te olvide. Ya que estás aquí, te puedes dar cuenta de que eres como un astronauta. Brincas demasiado. Entonces, no te preocupes por eso. Aquí simplemente vamos a empezar a caer. Y agáchate. Spame agachar para caer más rápido. Aquí vuela. Y lo que quieres hacer es un sword cancel en uno de estas sentinelas que están aquí. Así de esta manera. Entramos por acá. Bastante sencillo. Iniciamos la cinemática. Y aquí lo único que hacemos es ignorar esa Banshee. Le metemos turbo a esto. Y seguimos volando por acá. Bastante sencillo. Listo. Ya estamos aquí. Y aquí ya no somos astronautas. Pero seguimos siendo inmortales. Aquí. Algo que recomiendan es matar a un float y una sentinela. Esto es para que en esta sección solo haya sentinelas. Pero no te preocupes. Hasta invisible. Y haz un sword cancel para moverte. El chiste es que sigue este camino. Esto no es muy importante de hacer. Sigue por acá. Hasta la puerta. Bastante sencillo. Y ahora solo es cuestión de seguir el camino. Este es exactamente el nivel anterior. Simplemente ve dando vueltas a la derecha. Oh rayos. No pudimos hacer el sword cancel. Lo mataron. Qué triste. Ahí la llevamos. Simplemente es cuestión de seguir. Como te digo. Al ser inmortal esto está muy roto. Qué rayos. Ah ok. Me confundí de puerta. Era acá. Vamos bien. Ahora aquí. Me gustaría poder sword cancelar. Quería hacer un sword fly. Le di en la cabeza. Ni modo. Ven por acá. No hay de qué preocuparse. Todo es bastante bastante sencillo. Venimos otra vez. Todo este camino. Vamos muy bien. Honestamente. Se va a abrir esta puerta. Y vamos a ir a la batalla final. Ahora aquí. Ignora estos dos. Brinca aquí. Y después brinca acá. Y lo que quieres es pegarle. Él. Después lo que va a hacer es huir. Tienes que ver hacia dónde huye. Desapareció. Oh genial que di. Lo que te recomiendo es hacer un sword fly. Si no puedes hacer sword fly aún. No te preocupes. Ahí salió el sword fly. Pero el vato. Este. Me estorbó el mapa. Aquí no te preocupes. Si el vato se mueve y se sale. Por donde no es. Le damos otra vez. Y se vuelve a ir. Bastante fácil. Y volvemos a ver en qué tubería se mete. Ahora está ahí. Vamos a intentarlo de nuevo. Ok. Ya que estamos aquí. Hay que esperar a que acabe. Si te sale el sword fly. Simplemente espera que acabe de hablar. Por favor termina de hablar. Ok. Ya que terminó de hablar. Lo agarramos a espadazos. No sé dónde quedó el man. Pero lo vamos a volver a buscar. Para la última. Ahora vamos a seguir teniendo. ¿Dónde quedó? El man. No lo veo. ¿Qué rayos? ¿Ya? El sujeto. ¿Ya está? Ok. Ya. Ya se está dando su discurso en otro lado. Ya estamos de nuevo aquí. Nada más hay que esperar a que acabe de hablar. Es bastante molesto este sujeto. ¿Ya acabó su discurso? No. Todavía no. Ya. Listo. Y listo. Ya se murió. Es bastante molesto este sujeto. Pero pues ahí está. Con el truco de la inmortalidad se vuelve bastante sencillo este nivel. Entonces bueno. Eso fue el oráculo. En tiempo par. Pero te haya gustado. Espero que te sirva. Y bueno. Nos veremos. Este. Ah. No espera. Este es el logro que dan por Ritibron. Por cierto. Nunca. Nunca estuve mencionando esos logros. Pero creo que ahora ya debería empezar. Este es el logro de Ritibron. De leer la estrategia. Rit. De leer. Lululul. Pero ahora sí. Nos veremos después. Gracias por ver. Gracias por ver.